Inés Gómez Mon y Yadira Carrillo, dos grandes amigas que vivían por todo lo alto. Pero debido a tantas cosas por las que han pasado, esta vida de lujos quedó en el olvido para ellas. Sean bienvenidos a un nuevo video en Famous Close Up. Ambas están casadas con abogados, Yadira con Juan Collado e Inés con Víctor Álvarez Puga. Entre los dos, quien más resalta era Juan Collado por ser un experto en leyes y su despacho tiene un gran reconocimiento. Y esto desde hace muchísimos años, mientras que Víctor se tituló como abogado no hace mucho y buscó tener la especialización en derecho laboral y administrativo. Y pues ahora todo lo que Víctor hacía se conoce, que eran movimientos indebidos. Antes Inés y Yadira demostraban lo buenas amigas que eran, los regalos que se hacían y los viajes de lujo que tenían. Claro que en compañía de otras más, pero ahora con toda esta situación que ellas están viviendo, que han sido procesos muy difíciles, prefieren mantenerse distanciadas y al margen del asunto, una de la otra. Y no demostrarse apoyo para que la situación no pase a mayores y no sean señaladas más de la cuenta. Y no solo por eso, sino también por ayudar a sus esposos. Porque lo único que hay de diferente hasta los momentos entre ellas, es que Inés estuvo involucrada junto a su esposo en esas operaciones indebidas que hacían con las empresas. Y entre Víctor y Juan Collado la diferencia que hay es que uno sí está privado de libertad, ya lleva creo que dos años, y Víctor aún no ha dado la cara y parece que tampoco lo hará. Además que está siendo buscado en más de 190 países, aunque muchos esperan el día en que Víctor y toda su familia sean encontrados por las autoridades. Por otra parte, Juan Collado está siendo señalado por la Fiscalía General de la República, por operaciones indebidas, organizadas y de procedencia ilícita, entre otras más. Y si se llega a sumar todas estas cosas, daría un total de 1.100 millones de pesos. Y si se convierten a dólares, serían unos 53 millones de dólares. Mientras que, por la parte de Víctor Álvarez Puga, la Fiscalía General de la República lo señala por hacer dinero incorrectamente. Y así como esto, muchas cosas más, que ya sabemos por qué de este caso se ha venido hablando muchísimo. Y por esta parte, si se suma todo, el monto que daría es de 3.000 millones de pesos, que si se convierten a dólares serían más o menos 146 millones de dólares. Algo que afirman es que Víctor fue tres veces más allá de lo que fue Juan Collado. Por supuesto que este total fue algo que llamaría demasiado la atención de las autoridades y de muchas personas más, porque no son para nada montos pequeños. Al contrario. Y en el caso de las esposas, aunque tienen muchas cosas en común, como dije, hay una gran diferencia porque Inés es señalada por las mismas cosas que su esposo. Al parecer, él la incluyó e Inés aceptó. Pero Yadira no le encontraron ningún motivo para señalarla y que llegaran a decidir privarla de libertad. Así que por lo menos Yadira, si anda tranquilamente y sabe que nadie la anda buscando, tiene hasta los momentos su conciencia tranquila. Y pues en este caso su esposo no decidió incluirla en estos malos pasos. Si te gustó el video del día, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por llegar y acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.